Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias por abrirnos un espacio en su tiempo y por abrirnos un tiempo en su espacio. Gracias al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Estos capítulos los vamos organizando por temporadas. Cada temporada es una serie de 13 capítulos y estamos avanzando ya en la séptima temporada. Bendito sea Dios. Y bueno, esta temporada tiene que ver con los amigos fuertes de Dios. Es decir, la gente que comúnmente llamamos los santos. Pero cuando uno oye hablar de los santos, pues uno piensa en gente que quizás nació en otra época, vivió en otro mundo, se alimentaba de otras cosas, no tenía los problemas que nosotros tenemos. La verdad es que cuando uno se acerca y empieza a conocer lo que es la vida de los santos, se lleva una sorpresa, porque resultan tremendamente semejantes a nosotros. Sobre todo porque tuvieron que hacer un camino, incluyendo el caso de la Santísima Virgen María, de la cual hablaremos en su momento. Tienen que hacer un camino, un camino que es camino en la fe, camino en la esperanza y sobre todo camino en el amor. Porque todo eso que llamamos santidad, finalmente tiene que ver con esa palabra, tiene que ver con la palabra amor. Ahí donde aparece el amor, donde aparece el amor de Dios, ahí la vida realmente cambia. Un ejemplo bien notable de esto es la historia de un hombre llamado Juan. Bueno, ya nosotros hemos hablado de Juan el Bautista dentro de esta pequeña serie. Pero este es otro Juan. Este es Juan el hijo de Zebedeo. Zebedeo era pescador en el mar de Galilea. Y entre sus hijos tenía dos que se llamaban uno, Santiago y el otro, Juan. Estos dos eran hermanos. Y precisamente en nuestro anterior capítulo comentábamos sobre ese que era Santiago. Acuérdate que Santiago es una abreviatura de Santa Yacob, o sea San Jacobo. El nombre propio de él era Jacobo, Jacobo. Jacobo y Juan eran dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y a estos dos hermanos Jesús los llamó los hijos del trueno, los atronados. Porque se ve que tenían un temperamento supremamente fuerte. Juan era muy joven. Y hay otra cosa que sabemos de Juan. Y es que Juan era discípulo del otro Juan. Era discípulo de Juan el Bautista. Juan era joven. Toda la tradición de la iglesia se refiere a él como el más joven de los discípulos de Cristo. Nunca había estado casado. Se entregó por completo al Evangelio. Y es el mismo Juan del cual conservamos varios escritos en el Nuevo Testamento. En particular el Evangelio que lleva su nombre, el cuarto Evangelio, que llamamos Evangelio según San Juan. Y luego tres pequeños documentos que se llaman la primera carta, la segunda carta y la tercera carta de Juan. ¿Qué destaca en este evangelista, en este apóstol llamado por Cristo? ¿Qué destaca? Destaca que fue supremamente cercano al Señor. Era un discípulo muy cercano a Cristo. Y en la última cena, este fue el discípulo que recostándose en el corazón de Cristo, le hizo la pregunta de quién lo iba a traicionar. Podemos decir que Juan es aquel hombre que realmente entró muy profundamente en el misterio del Señor. Y lo que nos ha dejado San Juan, en su Evangelio y en sus cartas, es de una profundidad impresionante. Por eso a San Juan se le representa a veces como un águila que vuela altísimo. Y que desde esa altura nos enseña a contemplar el misterio de Dios y también el misterio del Dios hecho hombre. Eso se llama ser contemplativo. Eso se llama ser apasionado, enamorado de Dios. Que el mismo Dios nos dé esa calidad de amor. Seguro, seguro que hay mucha dulzura y mucha verdad que nos espera ahí.